Bueno, buen día a todos ustedes, gracias por venir. Bueno, yo creo que hoy me parece que es uno de los días más importantes que hemos tenido en Salto. Logramos después de largo tiempo, gracias a la buena predisposición del Ministro de Seguridad, de Sergio Berni, de su señora esposa, la Diputada Nacional, Agustina Propato, pero fundamentalmente la buena predisposición que ha tenido el GAT para acompañarnos. Agradecerle, yo la verdad que los nombres no me lo acuerdo, estoy un poco desmemoriado, pero agradecerle la buena predisposición que tuvo siempre el comisario mayor y director del GAT, Cristian Geada, del subdirector Héctor Quirós. Y por supuesto que siempre nos ha acompañado el comisario inspector Julio Comesaña, y por supuesto de ahora en más el acompañamiento en Salto de Silvio Sepúlveda, que va a estar a cargo de esta delegación. Así que bueno, son cosas importantes. Nosotros con esto suplimos una falta de, a pesar de ser cosas distintas, pero con el GAT que lo tuvimos en verano y sabemos cómo trabaja, y nos sentimos orgullosos de cómo trabaja, lo único que le pedimos es el agradecimiento, por supuesto, antes que me olvide, a la comisaria de la patrulla Guadalupe Fernández, al comisario de la policía comunal, perdón, al comisario también de la comunal Sosa, a ver si me estoy olvidando, por supuesto, por supuesto, el que va a manejar operativamente o el que va a estar en contacto con ellos, va a ser nuestro secretario de Seguridad, Marcelo Virne, y a ver si me olvido de alguien, creo que no me olvido de nadie. Bueno, son todos ellos que van a trabajar en conjunto. ¿Para qué van a trabajar en conjunto? Para que estemos mejor en Salto. La idea es que estemos mejor, y yo no tengo ninguna duda que vamos a estar mejor. Y sobre todo lo que tengamos que brindarle, le vamos a brindar para que esté mejor la seguridad. Por supuesto, va a haber críticas, nadie es perfecto, pero nosotros seguimos apostando a este pueblo, por eso decimos Salto Orgullo en la región, seguimos apostando a las cosas importantes. Y las cosas importantes, esta es una de las cosas importantes. Que me acompañe toda la cúpula del GAT, que me acompañen los comisarios, y que me acompañen los comisarios que están en Salto, para mí es un orgullo, porque saben que somos serios y lo único que queremos es trabajar. Le vamos a poner todo lo que sea necesario para que las cosas estén mejor. Las críticas son las críticas de siempre, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Vamos a ir como corresponde, por dentro de la ley, esperemos el acompañamiento, y esto lo quiero decir para que me escuche de la ayudantía fiscal, que la ayudantía fiscal se ponga el pantalón también y que se ponga a trabajar como tiene que trabajar, no digo que trabaje mal. Y esperamos que la jueza de paz también nos acompañe, que no tengo ninguna duda que nos va a acompañar también. Así que bueno, acá estamos muchachos. Me olvidé de dos cositas. Definitivo, definitivo. Me olvidé de dos cosas que me dice Camilo acá que son importantes. Monitoreo, que tiene su equipo propio que está andando en la calle, que ustedes lo conocen, con tan buenos resultados. Los inspectores que están trabajando todos los días y que van a trabajar conjuntamente con ellos. Es decir que tenemos un equipo de gente representativo. Hay cosas que van a salir, le vuelvo a repetir, y cosas que no van a salir. Esto decírselo fundamentalmente a aquellos que hacen las críticas, siempre las críticas ácidas que se ven en las redes. Pero nosotros lo único que queremos trabajar y queremos aportar, yo hace 20 años que estoy a cargo de la municipalidad, lo único que queremos es aportar a esta comunidad y seguir aportando como lo estamos haciendo hasta ahora. Esto no es electoral, porque esto estaba pedido hace mucho tiempo. Cayó ahora, sobre todo tuvo una actitud destacada. El jefe del GAP tuvo una actitud destacada y, por supuesto, Comesaña siempre nos acompañó. Cuando le tocábamos pito a Comesaña, Comesaña estaba. Así que gracias por escucharnos, hagan las preguntas que ustedes quieran hacer y después vamos a saludar a la tropa. No, Intendente, ¿cómo va a estar conformado entonces el cuerpo del GAP? ¿Con cuántos uniformados? A ver, una fuerza efectiva de 15 efectivos va a tener. 15 efectivos. 15 efectivos. 15 efectivos, permanente acá. ¿Permanentemente van a estar los 15 o se van rotando? No, van rotando, van rotando. ¿Qué tal? Buenos días. No, avalo totalmente las palabras del Intendente. Para nosotros es una satisfacción tener la presencia del Grupo GAP, que se va a estar instalada de forma definitiva, como ustedes preguntaban. Va a tener una guardia a las 24 horas. Operativamente se va a coordinar con el resto de las fuerzas policiales. Y bueno, trataremos de armar un grupo de trabajo que interactúen entre todos por el bien y la seguridad de la comunidad, que es lo que tanto anhelamos y que venimos luchando precisamente para eso. ¿Van a monitorear el sector de los barrios, por ejemplo? ¿Sigue siendo una preocupación los menores de edad? Bueno, nosotros vamos a diagramar un operativo, un servicio, como quien se dice, semanalmente, que ya se va a apreciar y se va a ver y se van a obtener los resultados que uno está esperando. No puedo adelantarte ni decirte dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque eso es parte de la operatividad. Y bueno, esperemos que podamos satisfacer, repito, la necesidad de la gente y estamos en ese camino. Pero obviamente ya tienen alguna estrategia ya formada para trabajar en conjunto, ¿no? Por supuesto. Esto se hace una reunión interdisciplinaria que se llama, donde todos los actores de cada área tienen su participación, cada uno opina, porque no nos olvidemos que las problemáticas quizás son diferentes, la comunal tiene una problemática, tránsito tiene otra problemática, monitoreo tiene otra, y así consecuentemente. Lo que hay que hacer es una reunión integral, donde cada uno va a exponer y a partir de las necesidades y de las dificultades, se va a generar un plan de trabajo donde van a desarrollar cada uno su tarea. No nos olvidemos que, como lo dije, cada uno tiene su trabajo diario, cotidiano, que no solamente es la prevención y la represión del delito, sino que son otras necesidades. Tenemos casos de violencia de género, tenemos casos de exclusión del hogar, tenemos casos de motos que están haciendo picada, motos de escape libre, la nocturnidad, las cámaras de monitoreo, es muchísimo el trabajo, pero el objetivo va a ser uno solo, que entre todos hagamos un plan de seguridad y que los resultados estén a la vista. Los delitos cero no existen ni van a existir, porque obviamente esto no va a evitar que se cometan algunos delitos, pero trataremos de hacer una buena prevención, que en definitiva es lo que lleva al delincuente a deponer la actitud que tiene pensado.